Orgullosos de Tembleque Pueblo de raíces, tradiciones y costumbres Tembleque, un pueblo con olor e incienso Pueblo de fe, pueblo de Dios Miércoles de Ceniza, Viernes de Dolores Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo Sábado de Gloria, Domingo de Julio Domingo de Resurrección del Señor Semana Santa, hermosa Semana Santa de nuestro pueblo Con sus calles silenciosas, preparadas para venerar a sus imágenes Con devoción y en silencio Con el quejido del redoblar de sus tambores Y el canto alegre de sus cornetas Admirando y sintiendo a sus imágenes, a sus pasos Pasos despacio, por las calles de este pueblo Que sale a ofrecer su fe y transmitirla de generación en generación Así es Tembleque, silencioso, pero bullicioso en sus tradiciones Tembleque, pueblo mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!